Lo de las radios me gusta, he tenido poca oportunidad, algunas sí, pero poca de estar en las radios y me gustaría incursionar un poquito. Quién sabe, a lo mejor sale de aquí un programa de radio interesante y que pueda yo ya encaminarme por esa zona. Es algo que siempre he tenido ahí una curiosidad porque me encanta la música, me encanta el baile y vamos, que soy muy locutora, me gusta mucho hablar y me gustaría transmitir mensajes que llegaran a la gente, a mi país y a muchas comunidades de temas que no se hablan o se difunden de manera incorrecta. Y me gustaría que eso se arreglara. La radio es una manera, siempre ha sido un medio de comunicación masivo y es una manera de decir las cosas que pensamos como mujeres y también como de diferentes nacionalidades y pues espero que en este curso podamos aprender muchos todas y que sea una enseñanza recíproca, que yo aprenda de ellas y pues que yo también pueda dar a enseñar algunas cosas también. ¿Se oye o no se oye? Tiene voz, tiene voz. Tiene voz, tiene voz. Tiene voz, tiene voz. Sensual. Venga, pues cuando quieras. Abderramán era el único hombre, el único hombre. Bueno, pues en principio lo que queremos hacer con esta actividad es un taller de radio para mujeres, mujeres extranjeras, mujeres inmigrantes que llevan un tiempo conviviendo ya entre nosotros pero que por los motivos que sean pues no han tenido la oportunidad de acercarse a los medios de comunicación, a la radio. Entonces nosotros les estamos facilitando las herramientas para que a partir de una serie de nociones teóricas y prácticas ellas sean capaces de hacer sus propios contenidos radiofónicos y bueno a partir de ahí ver si es posible que en un futuro próximo o casi inmediato pues hagan sus propios programas de radio a través de estas enseñanzas. Aquí en los talleres de la radio estamos aprendiendo técnicas de lo que son las entradillas, la información, los contenidos que tienes que tener para tú captar al radio oyente, que tenemos que captar su atención, ¿vale? y estamos aprendiendo varias mujeres también nuestras historias, nuestras vivencias y lo que es más comunicación que tiene que haber un emisor, un receptor y tenemos que aprender a escucharnos y dar un mensaje, lo que es conciso, breve y con una información veraz. Me gusta porque surgen cosas, nacen cosas aquí, uno sentado en la mesa y es como si estuviéramos siendo ya un programa de radio pero como que no nos enteramos y seguimos y seguimos y sale un tema y sale otro tema y vamos de alguna forma nos estamos educando un poco con relación a cómo hacer radio que también es, vamos, es el eje principal del taller y me gusta, de verdad que sí. Pues la verdad que los contenidos, hablar en el micrófono porque son temas muy importantes, muy interesantes de cada una que somos de diferente nacionalidad y que la radio es un medio de que uno lo puede decir y que todos lo pueden escuchar y que lo podemos decir y no hay censura. En principio ellas van a hacer una serie de microespacios radiofónicos que se van a emitir a través de casi un centenar de emisoras municipales y comunitarias asociadas a MRTV y además vamos a hacer un evento radiofónico en directo el día 8 de marzo coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer para, bueno, que consiste en montar una carpa con un equipo radiofónico y ellas van a hacer una programación especial dedicada a la inmigración y al Día de la Mujer, ese 8 de marzo, durante tres horas más o menos con protagonistas a través de secciones y entrevistas protagonizadas por los vecinos y vecinas de la localidad de San Juan de Analfarache que es donde se está celebrando el taller. Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa especial Día Internacional por los Derechos de Todas las Mujeres un programa de Onda Local de Andalucía que invitamos aquí en Radio Guadalquivir. Pero también tenemos a las chicas, a las periodistas del taller de este ciclo de formación que hemos dado con emisoras municipales andaluzas, radio, televisión, radio e interculturalidad para mujeres y justamente ellas van a ser parte del sostén de este programa con una serie de reportajes, entrevistas y una serie de información que tendrán a lo largo de todo este especial programa que tenemos, como hemos dicho, por el Día de la Mujer. Porque a lo largo de esto... ¡Gracias! ¡Gracias!